Chicas voy entrando aquí a esta tienda y aquí en la entrada tienen estos bolsos que están súper bonitos miren este, este cuesta $29 miren ahí está el precio y su precio original era de, vamos a ver si lo tiene no creo que lo tenga no, no lo tiene acá tienen otro, este color un moradito $30, miren este de Mark New York, lo tienen por $25 y su precio original era de $80 miren que bonito, se siente muy bonito es como tiene este terminado como de serpiente o algo así y tienen este, miren este es de piel porque se siente muy bien tiene así como bolitas miren este cuesta $30 está muy bonito igual y tienen este como de leopardo, este sí vamos a ver bueno lo tienen por $30 miren aquí tienen esta de Stigmar en esta hermosa solo por $30 su precio original era de $68 está muy bonita, miren el color y está súper suavecita es como, o sea es de piel miren aquí tienen esta igual esta la tienen por $35 de la marca Vivi miren así es como está y miren algo que vi acá que está súper bonito es este de la marca Vivi miren estos detalles miren estas cositas que tiene aquí no sé cómo se llaman cómo se llaman estas cosas miren esto lo tienen solo por $35 pero miren nada más esto está hermoso ven está súper bonito también tienen este de la marca Vivi por $35 este igual me gusta está súper bonito se mira súper elegante negro este detalle me gusta esto igual miren por si andan buscando algo así ya saben miren este rojito de Nine West por $30 tiene el precio original parece que no pero miren está súper bonito esto lo puedes usar como crossbody o así nada más miren lo único que no me gusta mucho es que no se puede remover la tira ¿ves esto? yo prefiero que se puedan remover así no tienes que andar cargando con esto pero bueno así está miren este miren este de Jessica Simpson qué bonito miren o sea es de aquí transparente obvio esta no se sale o sí no, no o creo que sí sí lo puedes sacar miren oh wow esto está muy bien porque es como que un dos en uno sí lo puedes sí sí lo puedes sacar miren de aquí se desatora su precio original $40 bueno $40 cuesta precio original $98 $98 este lado tenemos así como bolsos para de noche si vas a salir a una cena así muy glamourosa no sé para una fiesta de noche o algo así más como formal $17 el precio de este también tenemos este que cuesta $25 miren tenemos estos igual están del mismo precio miren esta la tienen por $8 $8 $8 esta se siente chistoso miren tienen esta negra esta sí siento que estaría bien sería una buena inversión por $10 nada más o sea si se dan cuenta solo $10 excelente y tienen esta igual esta negrita por $10 miren chicas aquí tenemos unas Betsy Johnson miren esta que bonita su precio original $118 lo tienen aquí por $40 este está hermoso me encanta miren este detalle del corazoncito y este miren de corazoncitos por si quieres andar muy el día de San Valentín este sería perfecto porque va es rojo corazones va con el tema miren este que hermoso igual vamos a ver cuánto cuesta ¿cuándo está su precio? aquí está miren $40 igual $118 su precio original hermoso aquí tienen este igual por $23 precio original $78 miren por si les gusta algo así ay miren tienen este negro que está hermoso $35 y su precio original era de $98 y lo que me gusta de esto que se puede quitar esto miren se puede quitar esto o sea que lo puedes usar de dos maneras solo así y como crossbody y es lo que me gusta más que se pueda quitar esto bueno aquí tenemos el que ya les enseñé más arriba y así miren todo esto que tenemos aquí y voy a empezar con este este es de Steve Madden y $35 precio original $88 oh miren este tiene dos por uno miren trae este que es ideal para poner tu maquillaje o no sé el uso que tú le quieras dar miren está súper amplio se siente bonito el color está hermoso y un buen precio miren aquí tenemos este fuchsia $40 hermoso miren tiene este aquí enfrente para que puedas poner tu celular está amplio miren así es como están tiene este en medio un cierre acá chicas miren aquí tenemos los lentes de sol miren que bonitos y la mayoría están a $6.99 bueno unos están a $6.99 por ejemplo miren estos que bonitos como estos están $7 estos están a $9 o $10 que son de Guess estos son de Guess pero sí más o menos pues para que se vea una idea pero sí miren aquí tienen todos los accesorios y miren y la verdad yo creo que esta tienda es más grande que Ross siento que cargan más variedad de cosas no sé ustedes cómo vean pero yo siento que sí porque tienen miren una sección grandecita de aretes collares y todo eso entonces sí yo creo que sí pero miren por ejemplo este está tan bonito y este cuesta $6 cuesta este set y miren está bonito sí tiene una variedad bastante grande entonces ustedes pueden buscar en su tienda miren les voy a mostrar todo lo que tienen digamos miren este tienen este por acá este por acá y bueno esto aquí tienen un poco como así como cosas de audífonos y todo eso como accesorios para los teléfonos en esta área y miren acá tienen toda esa sección para como cosas de de baño para bañarte y así entonces sí es como más grande porque en el Ross son áreas muy pequeñas pero esta sí tiene como más cosas miren todos estos cositos para el cabello ven todos estos así es como miren todo lo que tienen aquí esto es casi como TJ Maxx porque en el Ross no vas a encontrar nunca toda esta cantidad de cosas entonces miren tienen bastantes cosas miren por ejemplo esto vamos a ver cuánto cuesta 4 dólares lo tienen por 4 dólares sí pero tienen muchas cosas que yo he visto en TJ Maxx entonces sí pues más o menos es lo que tienen aquí miren en maquillaje tienen miren aquí tienen algo de L'Oreal no veo nada así como de alta gama les voy a mostrar un poco igual del área de la cocina lo que tienen cositas súper curiosas y así miren por ejemplo este para que guardes tu limoncito por si no te lo terminas yo tengo el de la cebolla y el aguacate pero no tengo este ni tampoco tengo este este también está muy bonito el de para que guardes tu pedazo de jitomate o tomate miren y me encanta y la verdad que sí sirven mucho porque a veces dejas la mitad y así tienes donde guardarlo y no se te daña no se te pone el aguacate no se te pone negro ni la cebolla se te deshigrata o como que se seca entonces esas son buenas opciones saben en un futuro me gustaría hacer como una pequeña rifa de cositas de cocina como cositas así así como varias cositas que a ustedes que a ustedes les pueden servir y así entonces o hasta podemos rifar tal vez un bolso no sé tendríamos que ver pero no sé porque a veces tengo entendido que cuando se hace como internacional es muy complicado por todo solo del envío entonces tendríamos que ver eso si no tendría que ser solo aquí en Estados Unidos pero no sé pero pues miren les quería mostrar cosas tan curiositas que tienen y así entonces sí o miren este está muy bonito saben que este sería una buena idea para tener en la casa porque hay a veces que uno lleva comida a una reunión familiar y necesitas como donde echar tu comida y que se mire presentable entonces esta sería una buena opción vamos a ver cuánto cuesta 12 dólares este cuesta 12 dólares ay está en precio 11.99 miren aquí tienen todavía cosas de otoño y esta está solo 3 dólares 3 dólares está súper bonito miren tampoco no está bonito lo puedes comprar lo puedes guardar y lo usas hasta en septiembre vamos a ver este este no creo que esté en descuento o tal vez sí sí está 15 dólares pero por qué si son colores que se pueden usar ahorita no sé por qué lo tienen así pero bueno está 15 dólares este debe estar igual a 3 dólares espero que sí sí 3 dólares ok buen precio vamos a ver qué más tenemos por aquí este que dice joy cuesta 2 con 10 centavos miren este ángel está a 4.50 si te hace falta un ángel lo puedes y miren están todos así todos están a 4.50 miren este qué bonito miren este está hermoso por solo 4.50 y este igual está hermoso por solo 4.50 y están grandes no están pequeños su precio original era de 15 dólares y ahora solo los tienen por 4.50 así que miren acá tienen otro hola angelitos ay miren vamos a ver este burrellito ay qué tiene ay no se quebró su patita miren ahí está pero no lo quiero tocar porque no voy a hacer que se dañe más así que ya mejor lo dejo ahí no sé cuánto cuesta pero esta corona no sé pero vamos a ver cuánto está 6 dólares oh wow está bien no no sé si llevármela me la llevo porque o sea 6 dólares ok no sé pero bueno aquí todavía tienen esto chicas miren estas cajitas de cartón algo que les puedo decir bueno espero que les sirva si ustedes quieren regalar algo así como muy personal este 14 de febrero pues a su persona favorita yo lo que haría es comprar una cajita de estas si no quieres gastar mucho pues este cuesta 6 dólares o sea tú puedes comprar el que tú quieras o uno hasta más sencillo y luego decorarlo y aquí le puedes poner no sé fotitos cositas llenarlos con cosas que le gusten a esa persona ponerle así como una cartita fotos de ustedes y así y esa persona lo puede usar como para guardar todos los recuerditos de así de ustedes o así pero sí entonces esa sería una buena idea o puedes igual comprar una de madera que también hay de madera y la verdad que no están muy caras entonces todo depende de pues como quiera sorprender a esa persona pero miren hay bastantes aquí tenemos todas las toallas miren súper bonitas colores muy bonitos miren estas pequeñas están a 4 dólares y estas están a 7 dólares 6 o 29 aquí tenemos colores blancos miren este más amarillento este y estos más brinquitos no no es como que ni Gracias.